El coronavirus está afectando indirectamente a institutos de la provincia y de la población de Azuquecadenares. El pasado diciembre los chicos del IES Domínguez Ortiz viajaron de intercambio con familias y estudiantes de Francia. Y ahora a los franceses les tocaba devolver la visita, conocer nuestro país y ciudad y disfrutar con los ya amigos españoles de educación, fiesta y comida. Pero el gobierno galo ha prohibido debido al coronavirus la salida de estudiantes del país para evitar el contagio y que al regreso puedan contagiar a sus familias y entornos. Por ello los franceses han pospuesto el intercambio, de momento hasta finales de año, aunque todo está en el aire. Desde el IES solo se ha podido expresar la tristeza por esta resolución de las autoridades galas y esperan que todo pronto vuelva a la normalidad.